En un operativo policial desarrollado el 20 de noviembre y el cual, según las autoridades, llevaba varios meses de preparación, 12 personas se fueron capturadas por presuntamente pertenecer a grupos dedicados al microtráfico. Para este operativo se estaban realizando labores investigativas desde comienzo de año por parte de la policía, la fiscalía y la administración municipal, así lo señaló el alcalde Edwin Montes. Gracias a ese trabajo articulado, a ese trabajo en conjunto, se logró llevar a cabo con unos resultados excelentes, con unos resultados del 100% de lo que se esperaba realizar y se le dio captura entonces en dicho procedimiento a 12 personas, 10 hombres y 2 mujeres que estaban entonces atentando contra la tranquilidad, contra la seguridad, contra el bienestar de los habitantes del municipio de Sonzón. Estas estructuras han venido perjudicando de manera permanente, acechando a nuestros jóvenes y promoviendo todo lo que tiene que ver con el tráfico y el consumo de estupefacientes en este municipio. En la cabecera y también de paso en las zonas rurales como específicamente en los corregimientos. Y es un golpe que demuestra que el compromiso mío es con la seguridad y es con no dejar gestar este tipo de bandas que lo único que hacen es causar perjuicio, que lo único que hacen es desestabilizar a las personas que habitamos, a las personas de bien que habitamos en este municipio. Otras medidas se tomarán en los próximos días, las cuales buscan reducir el expendio de sustancias ilegales en el municipio. Dentro de los 12 capturados está alias Vegueta, quien era uno de los principales distribuidores entonces de sustancias psicoactivas en el municipio de Sonzón. Ese trabajo permitió que efectivamente esto saliera de forma efectiva, de forma eficaz y que evidentemente se proporcionara este golpe. Entonces, por supuesto, también el agradecimiento especial para la Fiscalía. Estos delincuentes entonces hacen parte realmente de algunas estructuras, varias estructuras que desafortunadamente existen entonces en esta región del oriente del Departamento de Antioquia. También aprovecho para contarles que en los próximos días tendremos entonces ya un apoyo importante en el municipio de parte de funcionarios de la Policía Nacional que manejan o que operan más bien unos sistemas de DROM que van a estar aquí en el municipio monitoreándolo y con esta tecnología entonces justamente revisando y repito, monitoreando esos sitios críticos especialmente de consumo y tráfico de drogas. Esto para seguir adelantando los procedimientos pues que más adelante se van a dar. Ya esta semana, este fin de semana deben de estar aquí y se van a quedar entonces haciendo estas operaciones un buen tiempo. Las personas capturadas se encuentran bajo la custodia de las autoridades judiciales, quienes determinarán su situación judicial.